¡El do! ¡Adelante, amigos! ¡Legui, legui, legui! ¡Bienvenidos a la sección Cuchi Cuchi! ¡Ay, por qué Cuchi Cuchi! Por mientras. Oigan, ya que les platico que el día de hoy les voy a platicar de los famosos que se les cayó un tornillito y cayeron al hospital psiquiátrico. Pero platícanos. Sí, dos veces dije platícanos. Oigan, pues, vámonos con el primero. Al primero que se le cayó un tornillito y es nada más y nada menos Rayleigh. Fíjate que este cantautor tiene actualmente también muchos problemas con el alcohol, tiene problemas con las drogas, tiene un problema también genético. Y bueno, pues, él en el año de 1996 decide por su propio pie entrar a un hospital psiquiátrico para que lo ayuden con este problema que le ocasionaba ansiedades. Y bueno, al día de hoy, el señor ha estado en etapas de que se recupera y que recae porque este es un problema que él tiene donde cuando se siente muy, muy agobiado, con mucha ansiedad, pues, cae en depresiones. Más el problema de sus adicciones. Que me imagino que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, es tu misma depresión, que no te entiendas, que no te encuentras, buscas la salida más fácil para olvidar y empiezas a hacer un círculo vicioso bien difícil. Una detona la otra. Así es. ¡Vámonos con el segundo! Es la hija mayor de Andrés García, este actor. Bueno, pues, ella está diagnosticada como esquizofrenia y ha tenido también episodios muy, muy fuertes de agresividad. En el año del 2010, arremetió contra un fotógrafo. Y bueno, pues, ella también está con tratamientos. A pesar de que es una mujer muy guapa y es una mujer muy talentosa, la obligaron en los Estados Unidos, después de un episodio que tuvo de una crisis, las leyes la obligaron a hospitalizarse en una clínica psiquiátrica porque si no se hospitalizaba, le quitaban la custodia de su hija. ¡Órale! ¡Qué difícil! Vámonos con el señor Aritelch, este guapísimo actor, que bueno, es bien conocido, que él tiene un problema de bipolaridad, lo que antes se conocía como maníaco de presión, que yo creo que por eso era tan buen actor, ¿verdad? Tipo Ángel. Tipo Ángel. ¡Ándale! Exactamente. Y bueno, pues... Pero el dinero para internarse. Él también. La proseguimos de intercambio, Ángel. El problema de estas personas es de que cuando cursan con manía, bueno, pues, eso como quiera lo pueden sobrellevar, hablan mucho, son buenos para actuar, pero es bipolaridad. Cuando cursan con el problema de la depresión, entonces les da muy para abajo y necesitan atención porque pueden llegar a hacer cosas, pues, muy, muy... Muy serios. Y ha estado hasta en la cárcel por golpear a sus parejas. Así es. Así es. Vámonos con la cantante Jimena, Jimena Azarillaña. Esta niñita que desde muy, muy chiquita era actriz, ahora es cantante. Ella tiene un síndrome que se llama síndrome de Aspergen y este síndrome habla de personas que tienen problemas para relacionarse con otras personas. Fíjate que este síndrome es muy común en los artistas. Y, bueno, pues, ella también ha cursado con problemas de depresión por este síndrome que padece de que no se relacionan muy bien con la sociedad. Y, bueno, pues, ha salido adelante gracias a su familia que la apoya y siguen en investigación para ver cómo pueden ayudarla con esta enfermedad. ¡Vámonos con otra! Una de las gemelas de Chiquilladas. ¿Se acuerdan de Ivonne e Ivette? Sí. Bueno, pues, Ivonne es la que tiene problemas también, este, de depresión, tiene problemas. Y gracias a esto, pues, cayó en las drogas, cayó en el alcohol y también tuvieron que hospitalizarla en una institución psiquiátrica para ayudarla a que saliera adelante. Tristísimo, pues, que les pasen este tipo de cosas. A veces no sabes gestionar la fama, ¿no? Tuviste quien... Es difícil, ¿no? Es que lo ven a uno y creen que es fácil, ¿verdad? No, y la verdad es que yo creo que hay que invitar a toda la gente que tiene este tipo de problemas a que de verdad busque ayuda porque sí pueden encontrar ayuda y pueden cambiar su vida porque no solo afecta en su propia vida, sino la de su familia y la gente que está a su alrededor. Claro. Y nos vamos con la última, Ana Bárbara, que ella... Bueno, se sabe que desde los 18 años ella tenía problemas alimenticios, ella padece de anorexia y se dice, se dice que cuando ella estaba embarazada de su tercer hijo, en España la tuvieron que hospitalizar porque tuvo una crisis, tuvo una depresión. tenía riesgo en su embarazo y decidieron mejor hospitalizarla en una institución psiquiátrica. Ella dice que no, que no fue por eso, que fue porque tenía otro tipo de problemas, pero yo sé la verdad y la verdad es que sí. Así de fuerte para muchísimos artistas que, bueno, pues han tenido estos problemas y nos vamos ahora sí con el último del día de hoy, que es el señor Beto Castillo, recién salido de un hospital psiquiátrico porque tenía muchos problemas con Yolet porque Yolet no quería aprender. Maestro, ¿cómo te fue, maestro, con eso? Hablando de eso. ¿Quién me dio más lata de todos? Paolo Botti. ¿A que no se acuerdan de Botti? Que era divertidísimo también, pero no, no, Yolet la verdad es que no daba problemas, lo que pasa es que no cantaba bien. ¿Pero qué tan cierto es que tú le ponías las notas más altas intencionalmente para que no llegaran? Esto dijo Erasmo. ¡Ay, qué le querías contar! Bueno, hay tiempo de descuento. Erasmo, bueno, Erasmo está un poco equivocado. Yolet no tenía niñas para cantar, la verdad no la tenía, y mi trabajo era ayudarlos a cantar y a que mejoraran. Ella, terca y necia, yo en un intento, porque entendiera que su voz era muy limitada, le puse unas notas muy agudas, ¿cierto? Para que ella se diera cuenta que no las podía hacer. Y ella dijo, ¡ay, me quedan perfectas, las voy a hacer! Y yo dije, no, 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 niña, estás mal, era para que te dieras cuenta que no era por ahí. Ella decidió hacerla, los productores le dijeron que lo podía hacer, y bueno, el resto lo escuchamos todos. O sea, aparte de mala cantante, estaba bien burra. ¡Arturo! ¡Estaba, era una niña! Y tomó unas decisiones equivocadas, exacto. Ya creció. Y la verdad es que es una estrella, yo creo que ella es bellísima, y era muy astuta, pero no cantaba bien. Y para cerrar, ya el Viva Glam, traganme la pastillita y la camisa de fuerza de Beto. Esto fue... ¡El Viva Glam! Gracias, Doc, y al Viva Glam. Vámonos con este consejo.